Ah, bueno, estuve también en Burkina Faso, no sé si os lo he contado. Y ahí comió larvas, ahí sí que hizo el John Sistiaga. Sí, eran unas larvas así negras, asquerosas, secas, que sabían... A tierra. A serrí. Era como comer puñados de tierra. Yo siempre ahí viviendo al límite. Por eso nos gusta. Claro. Soy Miquel López y Durriaga, director del blog El Comidista, un blog dedicado a la comida en toda su amplitud. Este blog está dentro de la web del diario El País, que es el más leído en España. Y, bueno, soy periodista gastronómico. Cuando yo empecé, estaban los blogs de recetas, estaban los blogs de restaurantes y estaban los blogs de opiniones sobre gastronomía de productos. Pero no había nadie que hiciera un poco un batiburrillo de las tres cosas. Y también que lo tratara con sentido del humor, reconociendo tu propia ignorancia, tus propios desastres en la cocina. Mi acercamiento fue, por ese lado, muy humilde a la gastronomía. Comidista, espero que seas consciente de que con este artículo vas a provocar que más de una persona tenga que ir al hospital. Y muchos de los lectores de tu blog es probable que desconocieran que se pueden colocar con hachís. Probablemente pensaban que con hachís pueden jugar al domino o algo así. A mí me gusta este de, pero si no es temporada todavía. Es como hablar de turrón en agosto. Mónica Escudero, que es también periodista gastronómica como yo. También escribe en El País. Es la persona que me ayuda con el blog. Dani Jiménez, el ilustrador de mis dos libros de cocina. A mí lo que más me admira es la capacidad que ha tenido para captar gestos míos. Jordi Luque, aparte de tener un blog gastronómico, Jordi hace reseñas de restaurantes en el suplemento de La Vanguardia, que es el periódico más importante de Cataluña. ¿Se la lleva? Sí, se la lleva Inés. Bueno, y ayer por la noche salí con mis amigos y colaboradores. Y nuestra primera parada fue la Bodega Montferri. Vale, jod. Bueno, y gracias a la Montferri, Sanz se está potenciando otra vez como centro neurálgico del vermuteo barceloneso. Bueno, es que yo creo que los sitios donde ahora mismo se puede comer barato y muy bueno no están en el centro de las ciudades. He elegido la Bodega Montferri porque para mí es un símbolo de un movimiento que es el de la recuperación de las bodegas tradicionales. Es una tendencia que me hace muchísima ilusión porque después de muchos años en España en los que lo que nos ha gustado ha sido destruir todo eso, porque lo consideramos una cosa vieja, pasada de moda, de repente parece que por fin nos hemos dado cuenta de que estos lugares que son todo lo contrario, o sea, dignos de ser conservados. Y por suerte aparecieron Alberto y Marc, limpiaron muy bien el sitio, lo acondicionaron, pero respetando la decoración original, el espíritu, todo. Venga. Salud. Miradnos. Le llama el vermuteo al aperitivo en general, ¿no? Mientras picas encurtidos, salazones, cosas pequeñas y, bueno, en general no demasiado elaboradas. Para mí el tipo de conservas de pescado que tienen es espectacular porque en este mundo es muy fácil encontrarte con productos de baja calidad, con sabores muy, muy fuertes. O sea, ¿no la pones en salazón ni nada? No, ya te ven a salir a la costa, la compras, la limpias, la van a aceite. Joder. La sardina está atómica. Esta patata me mira hace un rato. Suena al horno, ¿no? Mira, al horno y después fritas. ¿Dónde le pones ahora la salsa? En la anchoa y en el boquerón. ¿Al boquerón seguro? ¿Al boquerón seguro? Al canchufa con melajena, guau. Bravo, maestro. Sí, claro. Profesional. Adiós. Adiós. Una Coca-Cola en porrón te puedes colocar si te la tomas con fe. A mí me ha transportado a mi juventud en La Rioja. Aguase de porrón y zurracapote. Toma. Bueno, es una especie de sangría, pero que lleva canela y fruta y se deja ahí macerando. Y se macera como un bermud. O sea, toña... Bueno, pues ahora vamos a la pubilla, que es mi sitio favorito de menú del día de Barcelona y del universo. ¿Qué dices? Sí, ese es uno de los grandes misterios, cómo la pubilla puede dar un menú por 14 euros tan espectacularmente bueno. Igualmente es droga. Ya tuvo que decir la palabra. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Yo qué sé. Cuando descubrí este restaurante, aluciné. Es como comer en un restaurante fino, pero a precio de tabernucha. Hace cocina catalana muy tradicional, pero a la vez muy refinada. Vale, pues vamos a tomar el cható de la pubilla, los fesulets con botifarra negra y gambas, vacayam, calchots. Allí te puedes encontrar recetas de la tradición catalana que no vas a ver prácticamente en ningún otro sitio. Nosotros tenemos un cartel a la puerta y ¿qué pone? Cuina casolana, catalana y de mercat. Tot parteix del que la gente cuina en la casa y a partir de aquí ha anat evolucionando. Es agafar aquesta essencia, intentar ser honestos, comprar un producto fresco, comprar un producto de temporada, el que hay en el mercado. Manipularlo lo justo y disfrutar lo máximo con la mínima manipulación posible. El bacalao está desalado a la perfección. ¡Oh, qué bueno! Bacalao, anchoa, escarola. Ellos hacen muy bien el juego tradicional catalán de mezclar mar y montaña, o sea, sobre todo productos del cerdo con pescados. Para mí lo dominan como pocos restaurantes. De lo que hemos comido me parece espectacular los fesulets con butifarra negra y con gambas. La cremosidad de los fesulets acompañados de la fuerza de la butifarra y del color negro, más el sabor amar que tenían esas gambas, pues me parece un plato logradísimo. Continuamos para bingo, ¿eh? Tenemos los pies de cerdo, el salteado de fesulets con gambitas y el bacalao con ayol y canso de bocarros. ¿A ti no te gustan los pesaportes? Sí me gustan. ¿Hasta que poco no te gustaban? Lo corto yo. Lo que más valoro yo de un restaurante es que la comida me entusiasme, ¿no? Eso no quiere decir para nada que tengan que ser cosas muy elaboradas, ¿no? O sea, puede ser el plato más sencillo del mundo, que si está bien hecho me va a emocionar igual que el plato de tickets de los hermanos a día. La combinación de la panceta crujiente con la vieira y las setas, bueno. Yo lo que le pido a un buen plato, pues sería cierta honestidad, ¿no? Hay mucha, 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 mucha cocina del camuflaje últimamente, ¿no? Y de repente de añadir un montón de un ingrediente, pues por ejemplo, con el queso. O sea, el queso está presente en un mogollón de platos que antes no estaba. ¿Por qué? Pues porque el queso lo que hace es anular todos los sabores que disfrazan. A mí eso no me gusta. Bueno, el Coura, desde que yo fui ayer por primera vez y conocí a Albert, al chef, ha sido un sitio que, bueno, me ha fascinado por la falta de pretenciosidad de su comida y a la vez por el nivel que podría llegar a alcanzar, ¿no? Que es de un, bueno, pues de un restaurante de primera fila. De entre todas las exquisiteces que tiene el Coura, quizá mi plato favorito sea un plato tan simple como un puré de patata con un huevo frito y con sobrasada por encima. Bueno, pues tres ingredientes de lo más básicos y sin ninguna pretensión, pero que juntos hace que ese plato para mí sea un auténtico festival. Además, es un plato que está muy bien porque te adelgaza. Tu organismo trabaja tanto para eliminarlo, ¿qué más? Si tú no disfrutas comiendo, es muy difícil hacer disfrutar a los demás, ¿sabes? Cuando yo me siento a una mesa no soy el Albert o el cocinero, soy el Alberto que me siento para pasármelo bien y disfrutar. Es súper importante, si no te gusta comer no puedes ser buen cocinero. Y como no tengo un restaurante, pero sí me encantan los fogones, aproveché la oportunidad de cocinar con Albert uno de sus mejores platos, que son las mollejas al oporto. Esto de condimentar, esto se tiene o no se tiene, ¿eh? No me tenses. No, no, que veo que lo haces bien. Ah, vale, vale, vale. Veo que le has dicho el punto. Las mollejas es un plato que yo, vamos, si me dicen hace diez años que me iba a gustar como me gustan ahora, no me lo habría creído, ¿no? Porque es pura casquería, el sabor es bastante potente, ¿no? Y bueno, y es una parte muy poco noble del animal, ¿no? En las que son muy valoradas son las de cuello, porque son las mollejas de la ternera que solo ha tomado leche. Cuando deja de la ternera de amamantar, desaparecen las mollejas. Mientras se van dorando las mollejas, cogemos las alcachofas. Y bueno, las alcachofas, el logo de mi blog es una alcachofa, o sea que es una de mis verduras favoritas. Échalos aquí dentro, también las doraremos. Y bueno, lo que les hacemos es ponerles un poco de oporto para que cojan este matiz un poquito alcohólico y a la vez un poco dulce. Y el final, la trufa negra picadita, un poco como remate aromático del plato. Huele bien, ¿no? 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 Obra maestra. Mallejas con alcachofas. Y trufa. Y el pan. Bueno, aún lo hacemos aquí. A ver hasta cuánto duraremos. Teníamos la masa madre 10 años. El problema es que me tenía que ir de vacaciones con la masa madre. Cierras tres semanas y ya me ves a mí con la masa madre en el avión yéndome a Ibiza. Ay, cariño. Pero es que la masa madre es como un hijo. Claro. Pero ojalá. Qué más le puedo pedir yo a una tarde que estar con gente con la que me llevo muy bien, con la que me río un montón y todos sienten un gran pasión por lo que estábamos haciendo, ¿no? Que era comer y beber. Mi nombre es Antonio González Gómez. Soy gerente y miembro de la familia propietaria del restaurante Botín, en el cual mi familia opera desde 1930, aunque el restaurante es de 1725. Estamos en el Madrid de los Austrias, en el casco histórico y antiguo de Madrid, en los aledaños de la Plaza Mayor, la antigua Plaza de la Raval. Pues dentro de ocho años cumplirá 300. Según el libro Guinness, de los récords, Botín es el restaurante más antiguo del mundo. Fue gracias a las gestiones de un cliente, uno de estos clientes que son parroquia, que fueron parte de la casa y que se sienten parte de ella. Entonces este señor de Londres inició unas gestiones ante Guinness para conseguir que nosotros fuéramos situados allí como el restaurante más antiguo del mundo. Nosotros no lo sabíamos y cuando nos llamaron y propusieron venir aquí a investigar y a concretar los detalles, nos sentimos muy sorprendidos y muy halagados. Un documento más antiguo es de 1580 y es el resto de una antigua posada que ya existía aquí, quizás desde el siglo XIV. Un dueño, el fundador original de Botín, que era un cocinador francés, Jean Botin, utilizó esta bodega como una zona de almacenamiento y luego se volvió a utilizar como comedor, como sus orígenes, a partir de 1950. Si bien no pertenecía a un lugar que se llamara Botín y su origen, porque hasta 1725 no toma escenamiento. Nuestra cocina es una cocina basada en la cocina tradicional española, en diferentes regiones y pasada por la interpretación de mi abuelo, Emilio González, que es el cocinero y el fundador de nuestro estilo en la cocina. Él interpretó los platos tradicionales, le dio su toque personal y lo mantenemos, porque mientras el público sea satisfecho y muestra su agrado, pues entonces debemos mantener nuestra personalidad. Son cochinillos de unos 19 días de edad, que traemos de la zona de Segovia y Ávila. Y se cocinan, como digo, en un horno del siglo XVIII, en 1725. Se cocinan de la misma manera que se asaban los cochinillos, jorderos y cabritos en el siglo XVIII. En cuanto al horno, es el original de 1725, es la parte fundamental de nuestra cocina. Y allí cocinamos nuestra especialidad, que es el cochinillo y el cordero, asados al estilo segociano de toda la vida. Antonio, muchísimas gracias por acogernos hoy aquí en el restaurante más antiguo del mundo. Es un placer, Lucía. ¿Podrías contarnos un poco sobre la historia del restaurante? Botín es fundado en 1725 por un cocinero francés que se llama Jean Botin, que se estableció en España. Se casó con una dama asturiana, no tuvieron descendencia, y luego sus sobrinos se hicieron cargo del restaurante. Por eso el restaurante tiene una especie de añadido antes que sobrinos de Botín. Esta familia Botín y sucesores políticos del cocinero francés estuvieron hasta 1930, que es el momento en que mi familia llega aquí al restaurante. No cambian el nombre, afortunadamente. Y desde entonces, desde 1930 hasta el día de hoy, estamos aquí ejerciendo la hospitalidad y tratando de hacerlo lo mejor posible con nuestros clientes. También debo decir que esto fue gracias a la intervención de un cliente, pues de este tipo de clientes que se sienten parte de la casa y que nos aman especialmente. Entonces, él empezó a escribir constantemente al Guinness para que nos incluyeran como restaurante más antiguo del mundo, en lugar del que estaba entonces. Lo consiguió gracias a su tenacidad y gracias a eso, pues nosotros nos encontramos con este honor inesperado de estar en el libro Guinness, como el restaurante más antiguo del mundo, que ha mantenido el mismo nombre en la misma situación sin cerrar nunca y dedicándose a la misma actividad, que es la hostelería. El menú desde que está mi familia es la cocina tradicional española con el toque especial de mi abuelo. Él le dio una interpretación a los platos que ha tenido éxito con nuestros clientes y mantenemos ese estilo, esa esencia. El centro de la cocina es el horno de asar. Trabaja desde 1725, el mismo horno, y se dedica a asar cochinillos, corderos, desde entonces. Y esa es nuestra principal especialidad, sobre todo el cochinillo. ¿Y cómo se consigue llevar un restaurante durante 300 años? Hemos tenido un par de golpes de suerte importantísimos. El primero de ellos fue cuando Ernest Hemingway situó el final de una de sus novelas, Fiesta, de Sun and Surprises, lo sitúa en aquel comedor que tenemos allí. En aquel momento había 200 lugares donde podría haberlo hecho. Tuvimos la suerte de que se enamoró de la casa y lo hizo aquí. Eso generó un interés impresionante en el mundo anglosajón por el restaurante Botín, siguiendo los pasos de Ernest Hemingway. Después de él, John Dos Pasos, Truman Capote, Scott Fitzgerald, Graham Greene, el Monseñor Quijote nos menciona. Botín tiene una conexión literaria importante que se generó. Eso da una característica especial a la casa. Botín, literatura, concepto de museo, del lugar donde han pasado cosas, donde se ha escrito la historia. ¿Cómo se ha ido generando esa magia? Pues de una manera espontánea, acumulando reformas de diferentes épocas. Pues se ha generado algo con espíritu, con alma. ¿Y ahora mismo cuál es el volumen de platos que dais al día, por ejemplo? Bueno, te puedo decir el promedio de clientes que 2015 fue el récord de la historia. Fueron más de 600 diarios. Digamos un 55% de público español y un 45% de público extranjero. Lo que no queremos ser nunca es un restaurante masivo que acepta grupos entrando y saliendo y eso deteriora un poco, en mi opinión, el ambiente. El precio de consumo medio del cliente es de unos 42 euros aproximadamente. A mí me sorprende el impacto que provoca la casa entre nuestros clientes, porque para mí es lo cotidiano, es el día a día desde que nací. Entonces esa extrañeza, esa fascinación, me sigue fascinando a mi vida. Y me hace sentir orgulloso de estar aquí. Nosotros hacemos el cochinillo como nadie. Hemos seguido la receta tradicional, pero para hacer un buen cochinillo es necesario, no se puede hacer en otros sitios, es necesario tener un horno de lente. Culturalmente, el País Vasco es un país que le gusta comer muy bien. La alimentación es algo básico para nosotros. La gastronomía es un lenguaje universal que habla de quiénes somos, dónde volvimos, de cuál es nuestra cultura. Una nación oprimida, sino un país soberano que decida sobre su futuro, sobre el modelo socioeconómico que desea tener, sobre el modelo de sociedad en el que vivimos. Esto es un jabón. Aquí la única obligación que tiene el socio es hacer la comida, disfrutar, beber y comer. Daos cuenta que en San Sebastián hay 115 sociedades gastronómicas. Bueno, pues la costumbre en las sociedades es que no haya mujeres socias. Hay incluso algunas sociedades en las que no pueden entrar las mujeres. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto? Sí. Esto es un bacalao con cocochas. ¿Con cocochas? La parte de aquí de la merluza. La parte de la merluza. Sí. Y esto es un bacalao que ha sido desalado y luego, a base de menearlo, pues se obtiene esta gelatina y queda así. ¿Y esto es típico vasco? Sí. Esto es mucho de aquí. Es muy de aquí. Es muy de aquí. Bueno, esta es la cococha. Esta es la cococha. De merluza. De merluza. Y el bacalao. ¿Con permiso? Y a tu favor. Sí, claro. Por supuesto. Y sinvergüenza. Muy fino. Esto es pimientos del piquillo de Navarra y anchoa de aquí. De aquí… De Cantábrico. Pesca en el Cantábrico. Sí. ¿Y esto también es una mezcla típica o…? Sí, es una mezcla que hace una buena armonía entre lo que es la verdura y la anchoa. Bueno… ¡Jajaja! 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 Para nosotros nuestra fuente de inspiración más importante es nuestro propio entorno, ¿no? Entonces yo creo que teníamos que jugar con ello. Y ahora os voy a contar además un poco sobre el entorno. Y bueno, este es un espacio que está controlado todo mediante distintos sensores que emiten toda la información a un ordenador que está en la planta del subsuelo y ese ordenador decide después cómo va a alimentar a cada una de las plantas, es decir, casi es a la carta, ¿no? Esto es una zona totalmente floral, vegetal y frutal. ¿Y aquí qué ocurre? Cuando llegue el cliente encontrará cosas como estas, encontrará pequeños tomates y cosas y dentro, por ejemplo, esta cocinada lleva una acidez de frutas dentro. Entonces cuando el cliente se lo come parece que es un tomate normal pero está cocinado. Aquí normalmente ponemos unas infusiones frías hechas a base de flores, distintas galletas por aquí de distintos árboles cítricos, etc. Entonces el cliente va comiendo distintos aperitivos que vamos mimetizando con el entorno. Entonces esta sería la primera parte donde se comen los primeros aperitivos los clientes. Comprendo. Después de esto, al jardín interior. Cuando pusimos este espacio en marcha, ese mismo año fue cuando conseguimos la tercera estrella Michelin. Es la máxima puntuación que pueden otorgarte. No existe nada más allá. O sea que ahora mismo tú y vosotros y este proyecto está en la cresta de la ola. Sí, sí. Está catalogado también el restaurante este mismo año como el restaurante más sostenible del mundo. Aquí una segunda bienvenida con un pequeño picnic aquí. Hola Esther. Dale duro. Sorprende, ¿no? Ahora mismo me siento muy privilegiada. O sea, ya que en general, pero después de probar eso, madre mía. Qué bien, qué bien. Este es el comedor. Ahora mismo vais a ver cómo vamos creando pequeños espacios. Qué cazo. Ok. A la cocina. Vamos a hacer un huevo trufado. Entonces, te recomiendo que cojas uno de estos huevos sin ningún miedo. Lo secamos un poco y lo colocamos sobre la cuchara. Con un estilo de estos. Ok. Solo un poco. Solo abrir. Vamos a extraer parte de la yema. Perfecto. Suficiente. Y tenemos aquí un caldo de trufa que está muy caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar el huevo con este caldo. Dejamos reposar unos segundos. Un huevo. Un huevo se cocina y tienes un huevo fresco y súper trufado. ¿Lo has hecho tú? ¿Hasta que te cagas? Sí. Vamos a comer un postre de manzanas ahora. Vale. ¿Vas oliendo a manzana? ¡Qué pasada! Y toda la mesa huele a manzana. Huele al propio árbol. Permiso. Claro que sí. Os voy a enseñar lo que es el punto de investigación más técnico. Junto con la Universidad del País Vasco hemos ido desarrollando distintos conceptos, técnicas, etc. Para, bueno, tratar de sacar la mayor potencialidad posible de cada producto. Estamos extrayendo todo el agua. Es casi como una ultradeshidratación. Esto es una centrifugadora para disociar un poco todas las capas que puede tener un caldo o una salsa. Retenemos las moléculas aromáticas y después las evaporamos delante del cliente. Va emitiendo pequeños golpes de migración liberando las moléculas de un producto sólido a otro líquido para conseguir aromas distintos también. La pescadería está creciendo y de haber pasado una época en 1980-1990 un poco con mucha dificultad, ahora se sigue mejorando y, bueno, yo veo un futuro muy bueno. Hay un bicho más raro que el Percebe porque yo entiendo que el Percebe es… Las mujeres. Dicen que no es por… no estoy hablando de broma ahora, pero dicen que es de los animales que tiene el pene más largo. Es verdad, esto lo he oído en alguna parte, proporcionalmente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, solíamos ir a por Percebes y, bueno, lo que es la marea de una mañana y de la tarde, pues solíamos sacar cerca de los 6.000 euros. Lo que pasa es que son mares muy malos, hay unas corrientes muy grandes. Soy bastante precavido, ¿no? O sea, no le dejo a la mar que me sorprenda, ¿no? Y es lo que realmente, pues probablemente esté vivo por ello, ¿no? Sí, porfa. Vamos, pues, a cocinar. Capelo cocina para haceros conmigo. Fabio Capello. Se da una foto guapa que Fabio Capello, estuvo ahí entrenado de la selección inglesa. Sí. Esto es un restaurante que tuve yo, que me dijiste. Sí. Es una que se arrimó por ahí, no sé. Qué guapa la mía, joder. Se lo es, lo es. Qué raro que no la recuerde. No, no, ¿tienes mal pico tú? Astia, tiene un poco mal gusto. Es un poco feo eso. Ah, verdad. Bueno, ahora que ya hemos cogido los Percebes, lo que vamos a hacer es cocinar. Entonces, para cocinar necesitamos poner agua, unos 50 gramos de sal por litro. Ok. Y tenemos que hacer que hierva el agua. Yo, aparte de eso, le echo un chorrito de aceite. Y cuando hierve el agua, se echan los Percebes. Y cuando vuelve a hervir, se vuelve a sacar. Ok. Y ya están hechos. Este es el puerto de Getaria. Pensar que este es un puerto de pesca selectiva. Aquí no se pesca con grandes redes ni con arrastre. Aquí se pesca, cuando se pesca el atún o el bonito, se pesca uno a uno, como se hacía antes. Cuida el mar, porque aquí no se va a salir y esquilmar todo lo que se pueda. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí, con la pesca del día. ¿Quieres echar un pescado? Sí. Ahí la ha salido y ha pescado. O sea, ha pescado. Aquí tenéis una dorada, tenéis unas lubinas. O sea, ¿veis la calidad sobre todo? Mirad los ojos. Esta calidad no la vais a encontrar si se echan unas redes, si se vienen arrastrando con unas redes todo el pescado, el fondo, la arena, las lapas y lo que vayan pillando. ¿Veis? Estos son camarones. Ya, no solo los japoneses vienen, lo cogen así y a comer. ¿De verdad? Sí, 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 es dulce, es... Una pequeñita. Miedo, sí, miedo. Espera un momento, que me mentalice. Mira, lo coges así. Venga. Como un chico y andas en la boca. ¿Cómo llegaste a este aficio? ¿En qué? Nos gusta comer y al final, para comer más, vinimos para aquí. Wow. Tenía que estar... ¿Veis? ¿Cómo está? Rojo, rojo. Sí. Sí, sí, claro, está vivísimo. Sí. Hostias. Vale, ahora. Pasamos por agua. Ya está. A tope. Ya está, perfecto. Ya está, para dárselo así, para que ponga la palilla así. Ya está, listo. Bueno, aquí está el rojo de gallo, un pescado plano, que en el 66-68 el padre hace un movimiento curioso, que es un pescado plano, que todo el mundo lo cocinaba sin la piel y troceado en filetes, lo manipula con la piel y el pescado entero. Y se da cuenta que al manipular al entero la piel, la piel le guarda toda la gelatina del pescado y se pueden comer, en vez de una zona, se pueden comer zonas totalmente diferentes del pescado. Y, en vez de hacer un movimiento, podríamos hacer un pil-pil buscando una emulsión sobre la gelatina del animal. Aparte de la zona de los huesos, de las carnes, hay otra zona que es la zona de las pepitas, que está entre los huesos, que son, para poderlo coger con los dedos, meterlo en boca y succionar toda la gelatina. No, y ahora sácalo. Ahí empiezas dos conceptos. Primero, la gelatina que está entre los huesos, tanto con la piel blanca como con la piel oscura. Es que hay otras zonas totalmente diferentes. El cogote o el morrillo. Ese músculo que viene de arriba abajo, que lo que nos aporta es más fibra, si cabe. El bocado, o lo mejor de pescado, probablemente. Más. La costilla de la... ¿cómo es? De la vaca. Es la tercera generación, si es que no nos sale otra cosa. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Ya, la cajilla, tienes que empezar a ver. ¡Hola! A ver. Mira. 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 Vamos a hacer unas chuletas. Y... ¡Vamos al abuelo! ¡Eh, estoy más feliz! No hay que fallar, pues que fastidias la chuleta, la destrozas. Entonces, bueno, ahora ya vamos a la parrilla a asar la chuleta. Primero ponemos la de lomo bajo, que es más gruesa y se tarda un poquito más. Luego, debajo, vamos poniendo de lomo alto. Ya veis que tiene infiltración de grasa y esto le da más sabor a la carne. Bien. Nosotros la cubrimos de sal. Ahora le pegamos un cortecito así en la grasa para que no se quede torcida. Y ahora la dejamos ahí dorar. La sal absorbe hacia arriba los jugos y no le deja bajar hasta abajo mientras estamos sellando. Por el otro lado hacemos la misma función. Luego las sacudimos y los brumos caen y la carne queda salada perfectamente. Toda la cabaña de carne que hay en toda España, en Euskadi, la consumiríamos en un mes. Yo, personalmente, no voy a hacer caso a ninguna otra cosa que no sea ese pedazo de carne. Bueno, ¿qué? ¿Qué precio tiene la chuleta en vuestro menú? 45 euros la chuleta, que pesa más de un kilo. ¿Quieres el hueso? Sí, todo. Lo quiero todo. Está buenísimo. ¿Les podéis explicar que es algo normal para que no quede yo como un cerdo trufero ahí? Sí. A mí lo que más me agrada es que un cliente coja el hueso con la mano y lo rebañe hasta dejarlo como una patela. No me llores, eh. ¿Han tenido llorado aquí? Sí, cuando están terminando, igual que Irene. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Muy bien, maravilloso. En este momento, esta sirra huele al proceso que es la manolática, ¿vale? Que huele a un toque a mantequilla, como a yogur. Si está hecho con manzana equilibrada, aparecerá como papaya, banana. Y ya si está hecho con una manzana muy, muy pasada, toques de madera, de rancio. Si por algo nos destacamos, es por tener una sirra durante todo el año homogénea y una sirra muy anumática. Y para eso, a poder ser, utilizamos siempre las manzanas frescas. Hacemos sidra desde el año 1595. Yo por lo que estamos en Astigarraga. Pues somos reconocidos, digamos, la capital de la sidra en Guipúzcoa. Repasamos todo el proceso de elaboración. Sí. Yo, de marketing y de mercado y tal, sé la hostia. Ahora, de manzana no. Claro, yo te puedo decir, creo, yo te diría, el zumo está dentro de la manzana. Si encontrara una manzana que pudiera abrirla, la manzana es una fruta que flota en el agua, conseguimos transportarla. Ni maltrato la manzana, va poco a poco flotando. Entonces, mediante esta cinta, llega arriba y ahí tenemos una bella selección. Jefe, ¿cómo se identifican las manzanas podridas? La manzana que ha venido entera, la ha convertido en una, digamos, una papilla. Y esto está perfecto para hacer esto. Y esto, digamos, esto que estamos sacando aquí, es mostro de manzana que después será sidra. Aquí lo que hacemos es, una vez que ya hemos triturado la manzana y ya hemos pensado, tenemos aquí cuatro depósitos que son isotermos. Metemos el mosto, lo dejamos enfriar y se decanta. Las partículas sólidas caen abajo y el líquido se queda arriba. Ahora, coge. Y luego ya lo que hacemos es, eso, lo andamos a fermentar. Esto es un poco como manzana, ¿no? Un poco no, todo. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pues ese es el primer paso para un producto de calidad. Venga, vamos. Bueno, Irene, aquí esta es la bodega emblemática que tenemos en Zapiáin. De Nelo a Abril, todas las noches se hace el ritual del choch. Cuando yo hago choch, sale sidra y entonces la gente te gusta la sidra. Choch. Muy bien. Ya hay más como un pelín a cuero, un pelín a madera. Es un vino de manzana. O sea, va en medio entre un vino blanco y algo más. Es un vino de manzana. Es un vino de manzana. Para que os hagáis una idea. Aquí tengo un amigo que está suelto. ¿Ah, sí? Sí, uno pequeñito. Ah, sí. Sí, uno pequeñito. Sí, uno pequeñito. Sí, uno pequeñito. Es una vida que durante 20 meses, pues realmente, pues yo creo que merece la pena. Y entonces, así de bonitos son de pequeños. Es un regalo que nos encontramos cada 112 días, más o menos. Vamos a ver si cogemos uno tranquilo o cogemos uno nervioso. Este parece bastante tranquilo hasta ahora. ¿Cómo lo cojo? Pues como si fuera un niño. Está calentito, calentito. Pues parece mentira. Pero otra de las características de los cerdos es que es animal doméstico más limpio que existe. Es un animal que nunca hará sus necesidades. Ya ha conseguido traer a los cerdos ya. Se ha dormido, Irene. Y llevamos ya un buen rato, eh. Que no quiere irse, no quiere irse. Pero bueno, mamá, qué bichos más lindos tienes. Hola. Esto es un jamón. El que lo pueda mejorar, ya puede empezar a trabajar. ¿También me cortarás un poquito de aquí o eso no se puede cortar? ¿Por qué de ahí? Me encanta. Es la carne un poco más apretada. Para mí es la parte del jamón que más me gusta también. Sí, sí, sí. Pero la más jugosa, la que tiene más sabor, es esa de ahí. Bueno, que sepas que me estoy reteniendo contra mi naturaleza porque yo soy un poco mapache y soy de… Hoy te toca esperar. Ya. Ya, preparada. Pero mejor jamón. 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 Gracias. Los que estáis ahí no sabéis lo que os estáis perdiendo. Esa mano ahí, eh. Que aproveche, que aproveche, eh. Hay un misterio oculto en la bruma de estos valles, ¿no? Claro. Se dice que todos los pueblos atlánticos del norte se refugiaron en lo que es en el Golfo de Vizcaya. Cuando se terminó la glaciación empezaron a salir, a salir, a salir, a expandirse y el mundo procede del pueblo vasco. Yo no puedo decirte si es totalmente cierta o no, pero sí que si el pueblo vasco es el más antiguo de Indo-Europa, algo hay. Esa cocción, esa ternura, pero con el calor de la brasa pues realmente pues queda espectacular. Y luego lo acompañamos con un puré de patata, asamos las manzanas, las reinetas que tenemos en casa, y hacemos puré con las manzanas. No, esto es demasiado. Gracias chicos, hasta la próxima. Muchas gracias. Qué gustoso eres tú, a seguir así de bien, ¿eh? Familia encantadora. Fuerte, 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 ¿eh? ¿Me podéis hacer una miniclase, por favor? Que ahora... Mira a aquellos y cópialos. Coño. Vale. Ayuda. Ayuda. Qué es esta maravilla que tiene de especial esta alubia y por qué hay tanto alrededor de ella. Tenemos la suerte de tener un producto nuestro, un producto muy arraigado y que es de una calidad excelente. Decidimos que la alubia tenía que ser nuestro plato identificativo, ¿no? Estábamos en Tolosa, un pueblo que está relacionado directamente con un nombre de un producto, y lo que vamos a hacer es ponerla a cocinar. Aproximadamente, con un kilo de alubias, le utilizamos unos 4 litros de agua. Una vez que está en el fuego, esperamos a que hierva. Cuando rompe a hervir, echaremos un chorro de aceite de oliva y bajaremos el fuego al mínimo y tendremos que esperar durante 3 o 4 horas a que se cocine. Siempre hacemos el plato de la alubia con la morcilla de gasil, la berza, el tocino y guindillas. Y la alubia de Tolosa da una crema que no dan otras alubias. Pero se comía como plato único, diario, y te daba fuerza. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ostras, qué molesto! No, es auténtico. He probado la morcilla, he probado la berza. Como me han mandado y tenías toda la razón, es una delicia. Está muy blandita. Muy blandita está. Está deliciosa. Son como pequeños bombones de… Sí, 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 sí. Yo he crecido con esto. Efectivamente. Este plato, en la comida tradicional, ¿qué papel jugaba? Este es un plato popular. Aquí en los caseríos, en los años 40, se comía esto, pero todos los días. No es que sea mejor ni peor. Todos los días. Ha preparado kilos de alubias, esta mujer. Ha preparado kilos de alubias. Ha preparado kilos de alubias. ¡Tilo! Negro también, de alubias. Y lleváis pilas. Lo tradicional es intercambiar las distintas insignias de las cofradías. Los vascos creo que están muy enamorados de su tierra, muy arraigados. No son tan políticos como dicen. Por supuesto que muchos quieren la independencia, pero otros muchos no. que normalmente son pacíficos. ¡Orgullo! ¡Qué satisfacción! Suele venderse a unos 6 euros, así, lo que es la unidad. Aquí, bueno, pues sí que hay costumbre de cocinar caza con salsa con mucha verdura. Incluso se le echa algo de chocolate a la salsa para darle ese color marrón. Y la verdad es que suele ser muy rica. Bueno, nosotros estamos aquí de mercado descubriendo un poco esta cultura. ¿Usted es de aquí? Sí. ¿Cuántos años lleva viniendo aquí? ¿Ahoricia? Sí. ¿Toda la vida? ¿Y ha cambiado mucho esto? No, no creo que ha cambiado nada, no. ¿Qué se viene a hablar? Más que nada a hablar. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora, a hablar. A comentar, a ver a los amigos, que no les besen toda la semana. Pues, siempre llega uno, pues, hablas o tomas un trago y un pincho y fuera. Sí. Pasar en la mañana. ¿Eso que ya has puesto es la típica chapela? Vale. Esto es chapela. ¿Qué simboliza? Poder simbolizar el país pasado. La chapela es redonda, ¿no? Pero siempre tienes que poner, yo tengo la costumbre de poner esto para atrás. Vale. Si pones así, ya está, no hace falta ni espejo. Ni pa'l lado. Pero siempre tienes que poner igual. ¿Por qué? Porque es así. Si quieres ajo rojo, este. Ese es ajo blanco. Ese para cabezas te sale mejor. Este, 18. Ahora, 6 me vas a dar. ¿Ya ves como hay allí? Igual traen a la semana 600 kilos de hongos. ¿Los vizcalos me aguantan un par de días en bolsa? Sí. ¿Sí? Pues el mínimo, por favor, que me los llevo a Barcelona. Es que tienen una pinta... ¿Cómo se lleva eso de ser mujer en un mundo como la cocina vasca, que es tan masculina? Cuesta abrirte paso en un mundo de hombres. No hay más. Hemos venido aquí por un pincho famoso en el mundo entero, creo. Pues el Mr. Pruden, en honor a San Prudencio, el patrón de Álava. Lleva yema de huevo, pan, crema de parrachicos, que es una seta de primavera, y crema de queso y de azahar. Y luego, por fin, echamos la trufita rallada por encima. Coge. ¡Ano! Fuerza. ¿Así? Afuera. ¿Así tiene que quedar? Sí, un poquito más. Echa un poquito más. Un poquito más... Venga, va. Que me estreso para decir que las mujeres potentes me ponen nerviosa, joder. Te están esperando los clientes. ¡Pero si no hay clientes! ¡Acierta dentro del plato! ¡No, fuera! ¡Fuera no! Vale, la trufa. ¡Dentro! Está entre unos 600 euros el kilo. ¿Qué? ¡Au! ¿600 euros el kilo? Sí, por eso no me desperdicies la trufa. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Opa! ¿Va uno? ¿Va otro? No me extraña que él haya ganado todo y os une. ¡Qué delicia! ¡Ay, cuidao! ¡Guau! ¡Mmm! 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 Tinto 1982 y mantente a la derecha. massio gritas pono, recono la rara. Eso parece como para poderlo. como por el culo. Como una lavativa. Beberas millones de levaduras. ¡Mmm! Hostia, esto ahora es un vino que te cagas ¿no? ¿Pero cuánto azúcar tiene esto? Esto tiene mucho azúcar, esto fermenta muy despacito. Es carbónico total. Soy una persona que se ha dejado la vida para el arte gastronómico, nací en una casa familiar de comidas y hoy, que estamos en el año 2014, tengo siete estrellas Michelin en España. Soy el cocinero con más estrellas Michelin en España en toda la historia, que tienes un equipazo que son un montón de Martín Verasateguis, que luchan para ir por Martín y se dejan la vida para defenderle a Martín. Siempre con ganas de que yo esté contento y yo soy el que les enseña todo lo que yo sé. En el banco de pruebas creativo mío, hicimos pruebas de escamas. Entonces, me di cuenta de unas escamas que se convertían en cristales, que eran estas de salmones. Entonces, si tú ves cómo están las escamas, mirando para aquí, yo lo que hago es meter el dedo, un poco, ves el dedo, le doy un leve masaje a las escamas, como estás viendo. Entonces, yo lo pongo aquí. La técnica es coger, en un cazo o en una jarra, aceite de oliva humeante y le vas añadiendo a las escamas. Las escamas se convierten en cristales, es una técnica natural. A esto le añado un poquito de sal y ya tengo lo que es el salmones. Estas son unas setas y le añado un jugo de vino tinto hecho con las espinas y con los hígados que tiene el salmonete, lo que hago es, lo hago hervir, le añado pescado azul en daditos, pero después de que hierva, ¿eh? Esto es una crema de apionado, unas rocas de remolacha y este es un aire de cerveza. Y ese es el último plato de, con la técnica de los cristales de escamas comestibles. Esto es retirar, esto ya se ha caído, vamos, aunque esto ya se ha caído, esta espuma ya, eso es sacar y comer. Bueno, pero déjalo ahí, que la espuma igual no queda bonita, pero no, o sea… ¿Que no? ¿Que no? ¡Que no! 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 ¡Que te lo hemos hecho rápido para hacerte lo que queríais, pero… ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Bueno, vale! Si tú hazme caso a mí, tú hazme caso a mí… ¡Que sí! Y tú si vienes a las dos, te lo doy… ¡Vale! Porque si te hago ahora el aire de cerveza tostada, luego los que comen en el comedor lo comen… ¡Lo comen demasiado amargo y no! ¡Pero coño Martín, yo llevo alimentándome de pasta que he hecho yo mal hecha durante meses y ahora me vas a quitar esto de delante! O sea, pero ¿qué clase de crueldad es esta? Dale el salmonete, dale el salmonete si te voy a dar, venga. Mi plato preferido de la cocina vasca es un plato minimalista hasta decir basta, que el que creo ese plato era un innovador increíble es cocochas de merluza al tilpil. Yo la primera vez que comí cocochas, como la mayoría de gente aquí yo creo que ha sido en casa, ¿no? Y pues igual al principio también la textura un poco gelatinosa cuando eres más pequeño y dices mmm… Pero bueno, luego enseguida te va gustando porque es un sabor muy típico nuestro. Esto me dices que es… Sí, mira, esto diríamos que es esta parte del pescado, la parte de abajo de la merluza. Ajá. Era un despojo del pescado, se cortaba la cabeza y se tiraba hasta que empezaron unos marineros probarlas y dijeron, ostras, esto está muy bueno. Entonces la vamos a hacer de la manera más tradicional posible. Pirpil es una salsa que es una gelatina que suelta la propia cococha porque es muy gelatinosa y es creo que la más tradicional. Genial. Vamos a empezar. Vamos a coger un poquito de ajo, ¿vale? Vale. Vamos a poner aquí. Coge así sal. Vale. Empieza a echar por todo. Y con la otra mano vas moviendo. El ajo empieza un poquito a bailar, ¿eh? Pues ahora es el momento. Cogemos, sacamos del fuego. ¿Qué es lo peor que le puede hacer a una cococha para desgraciarla? Que se pase cocción porque enseguida se deshacen. Vamos a aprovechar la gelatina de la propia cococha. Vas a mover un poquito así. Sí. De esta manera, como haciendo círculos. Vamos a echar unas gotitas de agua. Le echamos agua fría. La cococha reacciona y todavía suelta más gelatina. La historia es que se vaya moviendo y el aceite vaya emulsionando, se vaya ligando. Eso, ¿eh? Mueve, mueve. Si seguimos echando aceite, se cortaría. Le vamos a echar unas gotitas más de agua. Es química esto. Es otra cosa. El perjil. Mira qué pinta está cogiendo esto. Le damos otra vez fuego suave. Vigiladas ahí, ¿eh? En cuanto veas que empiecen a... ¿Qué tengo que vigilar, Dani? Que no hierva. Ah, bueno. Ahí estoy contigo ya. Un ajo frito. Una vendillita. Pues ahí, eso es. Y terminaremos con una hojita de perejil. Perfecto. Y aquí tenemos nuestros cocochas. ¿Qué tal? Bien, genial. Está salido muy bien. ¿Viste una cosa más delicada? Pero esto está delicioso. Ha visto que está un poquito hecha, un poco gelatinosa. Tampoco es exagerado la gelatina, ¿no? No, no. La gelatina está justo como en el punto donde no lo ha quedado. No resulta extraña ni desagradable, sino que es como un poquito más allá del aceite. O sea, es que se te queda un poco en el... Mmm. Mmm. Me han encantado. Cuando quedemos unos cuantos colegas, que te tengo preparado una cosa, quedemos unos cuantos colegas y les lleve por aquí de pinchos por la parte vieja, ¿eh? Yo creo que vamos a probar un poco de todo y lo vamos a pasar genial. Lo pongo en tus manos, ¿eh? Sí, sí, seguro. No te preocupes. Perfecto. Genial. Bueno, aquí estamos. Está buenísimo. Hombre, tiene una entrada en boca ahí con un sabor a miel. Las pruebas te dejan ahí toda la potencia en la boca. Y luego, pues bueno, un poco el visegarri que llamamos nosotros, que te deja aquí calentito, que es lo que nos gusta también, ¿no? Y sobre todo, ahora que ha empezado a llover un poco, bueno, entra genial. Salimos a cuatro patas a este ritmo, ¿eh? ¿Qué es eso? Siempre hace buen tiempo aquí. ¿Qué sería del País Vasco que no fuese verde sin la lluvia? El cambio de estacionalidad es igual a cambio de productos. Otra vez con la ilusión del primer día los productos, ¿no? Otra vez llegan las alcachofas queridas, llega el espárrago, cada cosa tiene su momento y la verdad que para eso es necesario que haya cambios de estación y de clima. El fin de pinchos es disfrutar de una manera de entender la gastronomía en el País Vasco. No vamos solo a un local, sino que variamos dos, tres, cuatro, cinco locales. Depende de lo que dé el cuerpo y la economía. Estamos en Gandarias, otro local, otro clásico de la parte vieja. Y como veis también con una barra súper surcida de pinchos, ¿no? Te recomendaría un pinchito de solomillo que sería puesto a la plancha con un pimientito verde por encima y con un poquito de salmato, que también es muy rico. Y el champiñón también con el ajo y el resto que le dan un toque muy sacoso para ellos. Compartimos un poco, ¿no? El espíritu de pincho es compartir también, ¿eh? ¡Permiso, permiso! Voy a abrirme hueco. Este me gusta. Yo no he bocado. No, no, no. Pero bueno. Ya, como no llueve ya, ya sin para el agua, pues vamos. Bueno, aquí además tenemos donde elegir, ¿eh? Tenemos un montón de bares diferentes y... Donde vamos ahora es un bar que lleva un montón de años y que en su día pues ganaba siempre los concursos de pinchos y siempre ganaba con el de la anchoa, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el Chepecha. Hombre, Manu, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y venimos aquí pues para comer unos pinchos, ¿no? y yo les he dicho que, bueno, no podíamos faltar de venir a Chepecha y a comer la anchoa. ¿Recomiendas alguna en concreto? Tenéis desde dulces, salados, peritos de mar, pastel diva, con echado de salmón, con arándanos, con crema de centollo, con papaya, con coco... Hay de todo. Hay de todo. Bueno, creo que los voy a probar todos. ¿Esto es salmón? Son unas anchoas con huevas de trucha y un pan cojiente. Buenísimo. Bueno, pues a Maribel, deja un poco, ¿eh? No se lo pongas todo. Que con dos sabores tengas un sabor top, pues no es fácil. Las simplicidades, las cosas simples, son las más difíciles de conseguir. Magistralmente ejecutado y no os voy a compartir más. Esto me lo como yo. Además, la anchoa es un pescado muy fino, muy fino, y tiene un sabor bastante suavecito. ¿Qué habéis pedido? Un poco de chacolí, ¿no os parece? Hombre, chacolí para salir. Es un vino muy fresco, que normalmente se toma, es un vino del año, ¿no? ¿Y cómo es que nos lo han servido así, en plan sidra? Para que saquen un punto de muco. A gusto, ¿eh? Lo haces tres veces y luego vas a hablar. Cosasuna. Cosasuna. Es importante el jamón que esté finito, que el corte sea muy fino, que sea casi una infiltración de grasa que tiene, punto de sal. La yema de huevo con los hongos y el jamón, es un plato diez. Lo de la pizza de la vergüenza, ¿quieres que hago reseña? Esta tiene poca vergüenza, ¿eh? Normalmente, siempre, el que menos vergüenza tiene es el que se la come. Pero como aquí somos bastante vergonzosos todos, le vamos a dar al cámara para que se lo termine de rober. ... Fue una ronda, por favor. No puede cantar. Esta presión, que es lo que a nosotros nos gusta. Pobre novio tuyo. De verdad. Por favor, por favor. Aquí estamos terminando la ruta de pinchos que hemos hecho hoy. Esperemos que os haya gustado y que vengáis a visitarnos. Al final es un país maravilloso y que merece la pena venir a visitar.